¡Aplausos! ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Destino Mi corazón Mi domicilio Cerca del cielo Remitente Mis ojos son Y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios Me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada Tú Me dices Un telegrama Que lo decía Que lo decía ¡Aplausos! ¡Los chicos! Antes de que tus labios Me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama ¿Yo? ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Mi destino Mi corazón Remitente ¡Ay, una copita! Gracias Remitente Remitente Mis ojos son Y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios Me confirmaran ¿Qué me querías? Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama Que lo decía Que lo decía Ay, ay, ay Ya lo sé Y también Yo te querré Y también Te querré Y también Y también Te want Gracias.